Estamos en clase, taller rural, armando pozabancos, trabajando cortes de madera. Es tu retorcido. ¿Eh? Es tu retorcido. Gáramelo a tu pavista. ¡Torre! 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 ¡Fuera! 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 ¿Cómo va? ¿Buen trabajo? ¡Bien! Estoy esperando por el ceruche, porque yo quería reportar acá a la muerte. ¿Qué te pasa? Si, bastante bien, lo voy a hacer un poco mejor, pero... ¿Y? ¿Qué te pasó Fito? Tengo que clavar con el otro o...? Lo que falta ahora es cortarlo bien, fíjate que te queda desparejo. Toma, toma, toma. Después digo, lo pego con la cola ahí. Este es el otro paso, después lo vamos a hacer, un poquito. Primero corta bien. ¿Va así Fabián eso? Si, pero primero cortarlo eh. ¿Lo está clavado? Si. ¿Cómo venimos acá? Ya lo va clavado. ¿Corre? ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien? ¿Dificultades? Estoy esperando a ser rucho. No, para que primero le tengo que pegar. ¿La utara alguna dificultad? Ninguna. Este es el otro. Y este ya te dije que está medio torcido, si podés conseguir uno mejor, no va a cortar viene. Está bien, mirá. ¿Está bien? ¿Y? Sí. Voy a seguir. ¿Está bien Fabián? ¿Está bien Fabián? A ver che. Sí, demasiado. ¿Está bien? Podemos darlo como aprobado. Por ser el primer corte. ¿Cotiñela? ¿Cómo vas con el lápiz de carpintero en la oreja? A ver. Esto es un ejemplo. ¿Eh? Muy bien. Se publica este video, eh. Se publica este video, eh. ¿Eh? Federico. ¿Ya lo puedo clavar, eh? No, no. Primero, primero trabajá todo lo que es el corte y el lijado. Después lo clavamos. ¿Por qué se hizo en la taja? Sí, pero... Cuando terminen las dos, claro, las dos. ¿Bruno? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Falta cortar Bruno, ¿qué pasó ahí? Sí, está bien. Tenés que ir al lugar de corte, allá a los bancos de corte. ¿Cautaro, cómo va? Esperá. ¿Va saliendo? Sí. ¿Va saliendo derecho ese corte? Sí. Muy bien. Paqui, le pongo lo que está. Sí. Y me pido ahí. Dale, le pongo lo que está. Jejeje. Eh, Saki, le pongo lo que está. Por falta de espacio. ¿Y? ¿Se puede solucionar esa madera o no? Nah. No tiene solución ya, ¿no? ¿Y? No, Fabio. ¿Va saliendo el corte? No. Fabi. ¿Está complicado? No. Ah, pero con morsa. Pa' fácil. Pa' fácil. Utilicen... Utilicen la escuadra. Utilicen la escuadra, no da ojo. ¿Y Luciano? ¿Va saliendo? ¿Le falta mucho? ¿Llegó bien? Muy bien, Lautaro. No importa, ese quedó un poquito más ancho, más largo que el otro. ¿Cómo más largo? Ah, más largo de la medida. No. No, no. Venga, por fin. Son distintos. Ese por cuatro, pero ya me queda de un cuadrado. De acá me quedaba... Se quedó un rectángulo. ¿De qué lado lo vas a poner? Del... Ah, perfecto. Muy bien. Ahí te va a quedar mejor. Perfecto. Siento una porquería aquí. ¿Por? ¿Por? Ah, tan... Bueno, pero no, ahora lo corregimos con la lija. ¿Gustavo? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, Gustavo. Sí. ¿Acá? ¿Cómo va el equipo de corte? ¿Todo bien? Sí. Sí, sí, para abajo. ¿La mediste vos? Mirá, acá te quedó una un poquito más larga. ¿Qué pasó ahí? Ah, fíjate. Ahí te faltó cortar, mirá. Marcaste y no cortaste, mi parís. ¿O no? ¿Qué? Medilo de vuelta. Sí, porque estaba mal. Eso estaba... Marqué ahí porque iba a contar... Iba a contar porque se le marcó ahí 25. Y era... Se siente esto de largo. Entonces... Marqué ahí apenas para acordarme donde... Él me hizo. Ajá. Marqué más. Y por error, marqué mal y... Esto lo tengo que contar. Claro. Bueno. Muchas gracias. Me puse saque apenita ahí, chiquitito. Bueno. Ya, me dejámelos. Un pincel que me puede pasar por hacer la cola. ¿Acordaste del uso del serrucho? Está usando mal el serrucho. ¿No? Mirá. ¿Acordaste cómo tenía que usar el serrucho? No. El 45 y el 9. Bueno. Ahora, hacer los cortes. Bien. Ese corte tiene que ser perfecto. ¿Perfecto? Sí. Porque ese va a ser la guía de los demás cortes. Listo. Ahí. Sí. Ahí va quedando. Ahí va. Dice. Se está yendo para el costado. No lo marcaste con la escuadra. Al menos de este lado. ¿Está bien? ¿Está bien? No. Pinceles para la cola no. Espátula. Ahí está bien. Sí. Más o menos. Podría haber sido un poco mejor, eh. Me falta mi lápiz. No. ¿Tenés que cortar vos? No, no, bueno, pero el próximo corte tenés que hacerlo vos. No, Ortiz, permiso, viste la palabra. ¿Está mal ahí el corte? Está poniendo mal ese corte. ¿Sí? Corregilo. Te va a quedar mal si no. Acá tiene uno viejo que lo usó para echar la cola. Ah, bueno, sigue usando ese. Si ya usaron uno, seguilo, pero se va a arruinar este pincel. Viva, 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 viva. No, yo la abrí, la abrí, ¿por qué? Viva, viva, este es el pincel, ¿está lo pregunto a echar la cola, por favor? ¿Este quién? No va el corte. Viva, 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 viva. Va llegando, va llegando. ¿Eh? En principio, unas y media, pero... Vemos cuánto. ¿Dónde lo compramos? ¿Hola? Sí. Ya me di más que queda como que va. Ah, aquí, y ahora? Le fui a correr un poquitito más. Esto también, es un poquito ahí. Al centro, no tenés más madera, ¿no? y no te va a quedar prolijo perfecto no, no, esa es cortar ah, para cortar clavos bueno, ahí voy pero esa cierra no es para cortar yo corté el otro día es de podar, te va a hacer mal el corte guarda, guarda ¿qué pasa? ahora te lo tengo que poner así, ¿no? exacto, pero primero tenés que medir y cortar fíjate que ponela ahí, fíjate deja bien los cortes, medir y cortar y después tomas te va a quedar te va a quedar mejor así los otros dos se te va a mover el bomba vale ¿está bien? mirá, qué colores vale, mirá qué grande Alec uno de los hinchas más grandes de Boca que he conocido como alumno ¿por qué? ¿cuál es lo largo? ¿eh? ¿eh? ¿se pasa largo? y hay que cortarlo cortarlo antes de ponerlo ¿no tenés clavo más corto? bueno ¿qué le pongo? dos, dos y dos le pongo bueno acá tenés que tratar de que está la escojita y está la escojita ¿cuál es la escojita? buscala fíjate que está colgada en la parte de de carpintería ¿cuál es la escojita? ¿cuál es la escojita? no es para madera eso, ¿no? no, muy directivo no, pero un poquito un poquitito ¿no? un poquitito ¿no? ¿cómo va quedando, Fabio? se recalienta agaralo con una pinza bien se muerde ¿no lo encolaste, Jorge? Jorge, ¿no lo encolaste? sí, sí, estaba pegado pero se secó no, pero muy poquito ¿no? tenés que poner más ¿se te secó? ¿y Gonzalo? ¿cuánto pílavo? ¿uno o dos? dos, primero dos ¿el otro acá? sí, la punta muy bien ¿qué pasa, Fabio? la pararon en el lápiz no, no puede ser ha sido un hurto porque no hubo violencia mira, acá el de al lado se desmovía ah, no, la derecha pero correcí otra vez bueno, ¿me acordaste bien cuál es la que tenía que cortar? la segunda es la ahí donde tengo que cortar bueno, muy bien marcado está bien hay que ver el corte Totti agarró ese rucho Totti muy bien bien, ¿eh? demasiado, Cotillala tiene pinta carpintero, Cotillala ¿quién quiere? ¡Dichara! ¡Dichara! te voy a borrar la línea cuando cortás ¿cómo vos ves? sí, porque se te mueve el cerrucho el cerrucho que te está borrando la línea ¿qué? 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 bien, ¿lo encolaste? sí abajo sí ahora, este clavo gastarlo en la piedra ¿y acá también? está bien está bien, también ¡ah! ¡muy bien! muy bien Tomás, ¿eh? ahora lo pongo lo así, del lado de atrás muy bien, Tomás bien, Tomás clavo madera, no clavo, ah, clavo está, dándole no, no, no cuidado con los dedos guarda el dedo de abajo ¡eh! no pongas la piedra now guarda la cara con la chichita ¡cárdil! ¡ major la Marines! ¿Alejandro qué pasó? ¿Qué te pasó con el equipo? ¿No trajiste? Bueno, ayudale a alguien ¿Ayudaste mucho? Después tienes que hacer el tuyo, porque yo te lo tengo que calificar después Y depende del tiempo ¿Lo vas a hacer vos? Si lo haces vos, lo puedes hacer en tu casa Bien ¿Este video alguno después lo quiere? ¿Este video alguno después lo quiere? ¡Eh, rápido! ¡En el camión! ¡En el camión! ¡En el minuto! ¡Alejame! ¡Ah! ¿Con qué? ¡A ver, a ver, Nicolai! ¿Qué pasa con el cerrucho? ¡Aprótamelo! ¡Mirá! Si no tiene ni la madera, todavía apró... ¿Cómo es que? ¡Portá! 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 ¡Portá, loco esto que no! ¡Ahí está ahí! ¿Qué va, boludo? ¡Shh! ¡La boca! ¡Eh! ¡La boca! ¡A ver, Matías! ¿Cómo quedó? ¡Aww! ¡Zafa! ¡Zafa! ¡Está medio levantadito ahí! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Está en Martín! ¡Ah! ¡Portá, de corregirlo! ¡A ver! ¿Qué pasa con los bancos? A ver, chicos, ¿lo tengo que ver? ¡A vos! ¡A ver! ¡Distancia! Silencio! Silencio... 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 ¿Qué les pareció la actividad? ¡Bien! 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 Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer en la próxima clase? ¡Perminado! ¡No, no, no! ¡Este es mío, Fabi! ¡Este es mío! ¿Eh? ¡Este es la UCL! ¡Bien! Bueno... ¡Muy buenos trabajos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! 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 ¿Alguna quiere hacer alguna declaración? ¿Algún comentario? ¡El presidente! ¡El presidente! ¡El presidente! ¡El presidente! ¿Qué les pareció la actividad de hoy? Muy bien. Trabajaron todos muy bien. ¡Bien! 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 ¡Bien!